Cantante, compositor y una de las figuras más importantes en el género regional. Hoy tengo el gran placer de conversar con Josh Favela Yol. Bienvenidísimo a nuestra tele internacional. Muchas gracias. Contento de estar por acá platicando contigo. Nosotros encantadísimos de tenerte y gracias a ti por esta invitación tan especial. Yo tengo que empezar preguntándote, ¿eres una persona de muchos amigos? Sí. Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Es que sí tengo muchos amigos, quizá no los frecuento diario ni nada. Dicen que esos no son amigos, son conocidos, pero yo creo que sí son mis compas. O sea, yo creo que sí son amigos míos y no soy tan amiguero como la gente piensa. Sin embargo, casi a todas las ciudades que voy, tengo un camarada que me puede llevar a cenar. Mira, no, lo pregunto además porque es que yo escoger amigos para hacer música y sentir esa conexión y esa energía para crear un EP, mis compas volumen 1 no tiene que ser una tarea fácil. ¿Cómo fue esto? Pues, se partió de las canciones, no de los personajes, no de los amigos. Ok, ¿cuál revés? Ajá, primero haces la canción y luego haces esta canción. Pudo haber sonado muy bien con Jerem X. Entonces, pues, le mando mensaje. Ajá. Y ya, entonces la mandas. ¿Yo llamo o manda mensaje? Primero mando mensaje y luego marco. O sea, de que no me está. Sí, porque es que, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que a mí no me gusta que me marquen sin avisar. Sí, de acuerdo. Porque a veces estás haciendo, es que yo hago cosas mucho en el celular. O sea, me estoy grabando mis canciones o estoy grabando un video. Nos vemos este fin de semana, este, no sé, Monterrey. Gusto saludar. Y, ti. Entonces, por eso me gusta mandar mensaje. Bueno, ya saben, si contan la de ellos, primero mensajito, así sea por bien. ¿Qué está dejando George Favela en este EP? Mucho cariño y muchos sueños, muchas ganas, mucho... El trabajo de mucha gente. Yo me siento muy agradecido por este EP, porque creo que cierra un ciclo importante en mi vida. O lo abre, no sé cómo lo quieran ver, pero como la parte de ser autor y cantante, y tú creer en ti, y estar haciendo tus roles, y luego hacer tu disquito, y echarle ganas, y lo que nos ha pasado, gracias, muy afortunado, gracias a ustedes que escuchan nuestra música, obviamente. Pero ahora, decir, bueno, ahora puedo invitar a mis amigos a los que yo solamente les escribí a cantar conmigo, porque ya me ven como cantante, es como... Cerrar ese ciclo. Tremendo. ¿Tienes tú la cuenta más o menos de cuántas canciones has compuesto y tienes en este momento, o has puesto a los artistas? Compuestas no sé, porque... De hecho, a veces me encuentro canciones que escribí, no me acuerdo que las escribí, me las encuentro así en notas, es como... Es como raro. Grabadas, sí, creo que hay una página que las contabiliza, porque pues las tienes que subir y sí, y creo que van como 350 o 400 canciones grabadas. Entonces, ¿cómo haces tú y de dónde sale tanta inspiración, George? Hay que besar mucho. Hay que besar mucho. Ay, guau, me encanta esa técnica. A ver, cuéntame más. No, no sé. Yo es que pensar o besar, por eso me quedé pensando por un instante. No, me refiero a que hay que vivir, pues, hay que vivir. Y no todas las cosas, aunque algo no se dé, pues, hay que tener ganas de escribir, obviamente, pero puedes escribir de que no se dio y yo creo que mucha gente ha pasado por eso. Entonces, al final la gente conecta con las emociones vivas, con las emociones reales y con lo que sí tiene un cable a tierra, que aterriza ese feeling y que no es algo inventado, pues, que tiene su dosis de realidad, porque si no termina siendo como puro cuento. La neta, las canciones que no tienen así como... Así como la energía, el feeling, el sentimiento. Esa madre, el alma de la rola, la esencia de la canción. Porque puede estar muy bien escrita, muy buena melodía, pero si no tiene esa esencia, no se va a quedar. También quiero tocar el tema contigo acerca de Sinaloa. Estás allá, cerca que a tu estudio, los videos fueron grabados, si mal no estoy, también en Sinaloa. Los videos no, la música sí. La música sí. Bien, hablemos, ¿por qué es tan especial tu tierra? Sabes que yo quiero mucho mi estado, me siento muy orgulloso y creo que se conoce una pequeña parte, una pequeña porción de lo que es, pero hay gente tan capaz en mi estado y tan... Hay cantantes, hay músicos, hay deportistas, medallistas olímpicos, hay... Pues muchas cosas muy buenas, o sea, la gente es muy trabajadora, es echada para adelante. Me gusta mucho mi estado, honestamente, y ahí vivo. Es la forma que tengo de honrarlo también, de regresarle un poco de lo que hizo en mí, porque cada estado, fíjate, por... En Colombia también está muy marcado el tema del eje cafetero. Sí, total, son regionalistas, de alguna manera. Y van muy bien, son como pequeños países dentro del país. De acuerdo. Ok, Sinaloa es un pequeño país dentro de México, neta. Es un estado que tiene una apropiación cultural muy fuerte y nos forja a los morros a incluso modular la voz. O sea, el rollo de cómo hablamos es porque todos hablan parecido. O sea, es como bien chistoso, pero la colocación de la voz así medio nasal, medio es parte de haber nacido ahí. O sea, si hubiera nacido en otro lado, que hablaría diferente. Y no cantarías igual. Quizá, pero la fuerza, todo, tu forma de ser, tu personalidad, como que no. Yo ya dije, lo voy a hacer, esa madre es bien sin hablar. Pero bueno, amo mucho mi estado y me gustaría que más gente lo conociera. No solo por las cosas malas que salen, porque, pues, claro. Les pasa a todos. Sí, pero hay muchas cosas bien positivas y muy bonitas. Qué lindo, George. Terminemos con los planes. Sabemos que vendrá también y estás preparando un volumen 2. ¿Qué va a pasar con este? ¿Vas a tener shows próximamente en donde vamos a poder disfrutar de tu música? Claro que sí. Los shows, pues, están, siguen. De hecho, hay planes de ir a Colombia. Hay planes de girar un ratito por allá. Y Centroamérica, este, la verdad es que traigo toda la idea de hacer el volumen 2 y probablemente posterior a eso hacer una gira. Me gustaría que se llamaran mis compas porque sí. Claro, para tenerlos en el escenario también. Pues a lo mejor. Hay 5 por 1. Si andan cerca, que se dieran la vuelta, eso sería increíble. Y nada, muy feliz con lo que está pasando, ¿no? A nivel autoral sigo escribiendo para muchos artistas. Sigo haciendo canciones. Sigue pasando aquí magia en el estudio. Hacemos música. O sea, estoy diciendo cosas de hash. De hash, mira. Me gusta, me gusta, me gusta. La onda, sí, la otra country en la que están. Sí, y aparte es una etapa padre, ¿no? O sea, tengo 33 años y como que me las estoy gozando mucho. Y carrera hay para rato y Josh Favel hay para rato. De verdad, muchas gracias por recibirnos. No más que Dios de vida. Así es. Y de talento. No pido a Dios que me dé, no más que me pongo un día ahí. Eso, eso. Papá, esa. Despiámonos entonces con una invitación para escuchar Mis Compas Volumen 1. Creo que sí, a toda la gente la verdad agradecido por el momento, por el espacio. Y pues quiero invitarlos a escuchar Mis Compas Volumen 1. Si hay alguna duda del talento que está en el disco, pues... ¿Cómo? Está Yuri Díaz, está MS, está Luis R. Conríquez, Codiciado, desde el Rancho Jerem X. A mí ni me cuenten. Con esos tienen. El Bart es amigo y yo soy él.